Hoy estoy en un vídeo especial para los que os gusta hacer cositas para Halloween En concreto vamos a hacer unas galletas que se llaman dedos de bruja En realidad la receta de los dedos de bruja la encontré hace muchos años En un foro que se llamaba las nieblas de Avalon, que ahora se llama triple espiral Y no era en concreto esta receta Yo la hago con mi receta de galletas, simplemente es que le vamos a dar la misma forma de dedos de bruja Pero esto lo explico por si algunos soléis hacer galletas Para que sepáis que podéis usar vuestra receta de galletas convencional Simplemente le vamos a dar forma de dedos de bruja Para que sean galletas de Halloween Entonces voy a usar mi receta de siempre La misma receta que usé en el otro vídeo Que eran dos vídeos en los que hice galletas Para ello vamos a utilizar 250 gramos de harina 1 cucharada de levadura 100 gramos de azúcar 75 gramos de mantequilla Aunque yo uso margarina, derretida y 50 ml de leche Así que vamos allá Ahora mezclamos todos los ingredientes Echáis todos los ingredientes y los mezcláis hasta que os quede una masa así Que se descuelga de los dedos Además no se tarda nada, es muy rápido Las diferencias con respecto a la receta original vienen ahora ¿Por qué? Pues porque vamos a usar almendras Yo he usado almendras normales y corrientes Son de un almendro que tenemos en el campo Y para pelarlas he calentado agua en el microondas Y las he echado dentro para que se escalden Y entonces se les puede quitar la piel fácilmente Bueno pues las almendras serán las uñas de los dedos de bruja Entonces esa es una de las principales diferencias Otra diferencia es que no vamos a poner la masa sobre la encimera Y darle con el rodillo porque no vamos a cortar formas Sino que vamos a coger pellizquitos Y a darle forma alargada como si fuera un dedo No los hagáis demasiado largos Porque si no con la levadura cuando crezcan Os van a salir los dedos demasiado gordos Como si fueran bizcochitos de estos planos Pues pueden quedar de esa forma Entonces no los hagáis demasiado gordos Ahora la receta nos dice Que el horno tiene que estar a 180 grados centígrados O en el número 4 de gas Y tiene que estar 20 minutos Pero yo siempre lo que hago es coger Las instrucciones de mi horno Y mirar Galletas Posición segunda Función arriba y abajo Temperatura 170 a 190 grados centígrados De 15 a 20 minutos Precalentado sí Entonces lo que quiero decir es que es Que miréis las instrucciones de vuestro horno Por si viene también Para galletas Para ver Cómo la tenéis que poner Entonces yo he hecho esto Ya estoy precalentando Y lo siguiente que he hecho Es untar la bandeja Con margarina También se puede hacer con aceite Pero a mí me gusta más la margarina Así están Con la forma dada ya de dedos Y hay que ponerle las uñas Que son Que son las almendritas peladas Y quedan una especie de extraño de edamorfo Pero Hacia más terrorífico Bueno ya están Todas las uñas en sus deditos Y ahora al horno Me olvidaba deciros Que si no tenéis Almendras Como las que yo he usado En los supermercados Venden bolsitas de almendras peladas Y las podéis usar también Que yo las he usado otras veces Y llegó la hora Ya están terminadas Ahí están Hay que tener cuidado De no poner la bandeja muy alta O de no dejar demasiado tiempo Porque si no Si las ponéis doraditas Se quedan demasiado duras Además Estas galletas No son como las galletas Que compramos Que traen conservantes Y entonces En unos cuantos de días Se van poniendo cada vez más duritas Y vais a tener que estar rollendo Así que no las dejéis Demasiado doradas Pues sí señor Son los dedos De una bruja Un poco gordita Siempre me pasa igual Pero no importa Las he puesto 5 minutos más Ya las he probado Están buenísimas Bueno, espero que os haya gustado Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video